Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entra por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Comentario al Evangelio Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón, un bandido Todos pastores, todos ovejas Muchas personas tienen la osadía de querer guiar a los demás sin ellos mismos dejarse conducir Otros incluso quieren ser pastores sin ser simultáneamente ovejas Todo esto favorece la manipulación y justifica la opresión Sin embargo, el Evangelio de Juan, desde la imagen de Jesucristo El pastor por excelencia Deja suficientemente claro Que todos, sin excepción Somos o deberíamos de ser pastores y ovejas Por ello, presenta en primer lugar La convicción de que Jesús obedeció la voluntad de su Padre Para poder ser pastor En la sociedad antigua, como ahora Se pensaba que alguien podía ser líder o dirigente Es decir, pastor Por nacimiento o logros personales De hecho, en Israel Como en otros muchos pueblos de la antigüedad El término pastor Junto con el de oveja Servía para referirse A los dirigentes y al pueblo No obstante Juan tuvo el atrevimiento de presentar a Jesús Como modelo del buen pastor Porque durante toda su vida Se desempeñó como una oveja Es decir, escuchando y obedeciendo La voluntad de su Padre Y aquí surge la convicción En segundo lugar De que es necesario ser buenas ovejas Para poder ser buenos pastores No es posible ser buen dirigente Si no se está dispuesto simultánea O incluso, primeramente A asumir los principios Que deben regirnos y orientarnos El Evangelio se refiere a esta disponibilidad Diciendo que las ovejas En lugar de ir detrás de un extraño Siguen al pastor Saben entrar por la puerta Jesús Para acceder a la salvación Las ovejas están en una relación estrecha Y profunda Con Jesucristo, su pastor Además, se disponen a la unidad Formando un solo rebaño ¿Qué bendiciones traería para nuestra comunidad Que todos quisiéramos ser Simultáneamente Pastores y ovejas? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com Aleluya ¡Fiatluxme fixera! Asunir el Evangelio Están H Sí Es